Recomendación, nada más, que se dialoguen, que no se utilicen procedimientos que deben de aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia. Yo padecí del desafuero, me desaforaron por cuestiones políticas. Y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley, pero promovido, impulsado por venganza. No, para descalificar adversarios. Además, no sólo se afecta la imagen de los legisladores, se afectan las instituciones, la imagen de las instituciones. Entonces, que se arreglen y que además, con todo respeto, le dejen estos asuntos a la fiscalía y al Poder Judicial, eso tiene que ver en algunos casos con la esfera del derecho penal. Entonces, que se vean estos asuntos ahí en la fiscalía. también, son libres, son libres y no se puede limitar a nadie, mucho menos un legislador que tiene todo el derecho de expresarse, de manifestarse. Y son poderes autónomos, independientes. Pero sí que no se excedan utilizando esos instrumentos, esos mecanismos, porque no se llega a nada, nada más se producen enfrentamientos.